Por segundo día consecutivo, tomateros de las ocho regiones del estado de Oaxaca se movilizaron para exigir seguridad en sus puntos de comercialización. En esta ocasión, los productores acudieron a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca para imponer su queja por violaciones a sus garantías individuales, derivado a las agresiones que sufrieron por supuestos grupos de choques de las Confederaciones de Trabajadores de México y por el Frente Popular 14 de junio, a quienes señalaron de actuar por órdenes de Pablo Calderón, director de Gobernabilidad de Oaxaca de Juárez. A manera de protesta, los tomateros comercializaron su producto a las afueras de la Defensoría, en donde de manera simultánea cerraron la circulación vehicular sobre la calle de Derechos Humanos. Los productores de tomate de la entidad señalaron a Pablo Calderón, de los constantes hostigamientos y agresiones en contra de las familias productoras, ya que mencionaron a través de elementos de la Policía Municipal y de grupos de choque, han buscado romper con la exigencia del Comité de Productores de Tomate. Al mismo tiempo señalaron que pedirán medidas cautelares para los productores que se han movilizado y para los líderes de organizaciones que han respaldado el movimiento de las manos oaxaqueñas. Hoy se va a estar presente aquí, parte del día, vamos a pasar a la Defensoría de los Derechos Humanos a levantar una queja por esta situación que están pasando los productores, porque hay autoridades involucradas en querer romper con el Comité de Productores, pero además lo más preocupante es que ha habido amenazas de las mismas autoridades del municipio, en este caso Gabriela Cueto y Pablo Calderón. También vamos a solicitar las medidas cautelares para los productores y a los compañeros de las organizaciones que han estado acompañando el proceso, que han sido visibles. Fidel Ortiz Gaspar, productor de tomate de la entidad, mencionó que se sienten inseguros y con el miedo de que las agresiones puedan pasar los límites, ya que las amenazas y los hostigamientos se han vuelto más constantes. Mencionó que la economía de las familias productoras cada vez se reduce en mayor porcentaje, por lo que han tenido que malbaratar su producto para recuperar la inversión de sus cosechas. Se está ofertando en 10 pesos el kilo y pues trajimos aproximadamente media tonelada todavía que no nos dejaron vender. ¿Cómo está la economía de las familias productoras de tomate? Pues está, pues está jodida ante estas agresiones que se está presentando, está mal pues. Pues que no nos dejan vender nuestro producto y que nos tratan como delincuentes y pues no lo somos. Y pues ahora sí que queremos que nos hagan caso porque no es posible que nos traten así estos líderes de la central, que siempre nos andan ahí metiendo miedo. ¿Quiénes son los que han estado actuando en contra de ustedes? Pues este, pues son los de la CTM y los de la 14 de junio. Nosotros tenemos conocimiento que solo son ellos pues que pasan gritando pues que como ahí el día de ayer que gritaron que eran ellos pues. ¿Los han estado provocando? Sí, nos han estado provocando. ¿Han recibido ya agresiones físicas ustedes? Sí, como el día de ayer pues nuestro producto, estábamos almorzando y llegaron a aventar nuestros tacos que estábamos comiendo y pues no se vale. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.